Hola de nuevo, este es Alodoc, espacio que también hemos destinado para hablar de temas legales que están inmersos en nuestro día a día, en nuestra realidad. La violencia intrafamiliar también es un delito y es más común de lo que nos imaginamos en los hogares colombianos. Es más, es el segundo delito más denunciado luego del hurto. ¿Realmente lo estamos haciendo? ¿Cómo identificar violencia intrafamiliar en nuestros hogares? Hablaremos un poco hoy, este es el tema en Alodoc. Bienvenidos. Para hablar de violencia intrafamiliar está con nosotros hoy la doctora Alexandra Virbíez Castro, ya es abogada y además directora del Centro de Conciliación de la Personería de Medellín. Gracias por acompañarnos, doctora. Bienvenida. Diana, un cordial saludo para ti por la invitación y a todas las personas que en este momento están presenciando el programa. Bueno, doctora, si quiere se puede retirar su tapabocas, tenemos el distanciamiento prudente, si usted se siente más cómoda y para que se le entienda mejor. Yo prefiero... Prefiere mantenerlo, no hay ningún problema. Está bien. Este tema es más común de lo que nos imaginamos, doctora, porque violencia intrafamiliar es muchas cosas y se da cotidianamente en los hogares del mundo, pero especialmente en los antioqueños, ¿cómo identificamos esas señales? Bueno, lo primero es hablar que la violencia intrafamiliar es un delito, no es una situación normal, no es una situación de crisis, es un delito. Y a veces estamos naturalizando la violencia, entonces en las familias se dan estas violencias, digamos, verbales. Es distinta una discusión en la familia a una violencia ya donde es reiterativa, donde apunta es a lastimar a la otra persona, a minimizarla, digamos, en su parte emocional, en su parte cognitiva, y en la mayoría de los casos también involucra a los menores de edad. En otras ocasiones se da la violencia física, tenemos la violencia psicológica, y una que es muy común, la violencia económica contra la mujer, que es una de las causas que hace y que somete a la mujer a continuar viviendo con el agresor. Bueno, más adelante le invito a que analicemos uno a uno esos tipos de violencia, porque es importante que lo tengamos claro, y sobre todo nuestros televidentes, para identificar cuándo realmente se está dando violencia intrafamiliar, pues en nuestro hogar, en nuestra casa. ¿Cómo está la situación actual en la ciudad? Ha venido en incremento, estábamos hablando de que es el segundo delito más denunciado luego del hurto, dice la Fiscalía General de la Nación, que por lo menos en un día se pueden recibir hasta 250 denuncias de violencia intrafamiliar. Diana, desafortunadamente así es, no es una cifra alentadora, es una cifra que nos tiene que preocupar siempre, independiente que incremente o no. Un tema de violencia intrafamiliar afecta a todo el núcleo, no solo de la familia, sino también su núcleo social. Entonces se han incrementado, digamos que el tema del aislamiento y confinamiento de las personas en su entorno familiar, cuando ya vienen con situaciones de conflicto, de crisis, agudizó el tema. Eso sumado a que a veces las personas tienen otros espacios donde al menos podían disiparse, donde tenían el consumo de licor aparte y ahora lo llevaron fuera de la familia. Entonces fueron muchos, digamos, los factores que incrementaron este índice. No quiere decir que sea el aislamiento el culpable de la violencia intrafamiliar, es muy distinto. Es una causa que nos muestra una dura realidad y que se incrementó a la hora de las convivencias. Y no solo hablamos, cuando pensamos en familia siempre nos referimos papá, mamá e hijos. Y pensamos que ese triángulo es donde radica la violencia. Y la violencia puede estar de hijos a padres, entre hermanos, en todo el núcleo familiar. Exactamente. ¿Cuándo identificamos ese límite? ¿Cuándo comienza a ser ya no una situación de discusión de casa, sino ya dar ese paso a la violencia intrafamiliar? Bueno, mira, a parar de las personas a veces es muy difícil. Yo pienso que nadie debe ser maltratado. Y todos sabemos cuándo nos están maltratando. Y no podemos justificar que eso está en torno a una relación de pareja. Entonces, cuando ya vienen los insultos, las agresiones, sin llegar a la violencia física, porque a veces pensamos que solo cuando hay golpe, cuando hay algo que mostrar, estamos ante una violencia. Y esa violencia psicológica entonces a veces pasa a segundo plano. Y es igual de importante cuando a las mujeres las están humillando y le dicen, acá solo tienen la puerta para salir, porque todo lo de acá es mío, porque yo lo he trabajado. Es una frase muy común en las familias. Y a veces se vuelve paisaje para la sociedad y para el mismo grupo familiar. Entonces, ahí estamos ante una violencia psicológica y ante una violencia económica, porque lo que te explicaba ahora, a veces es un condicionante y un sometimiento a la mujer a través del factor económico, porque a veces el proveedor es el hombre en la mayoría de los casos. Y muchas veces cuando empiezan a no te dejo trabajar, ¿cierto? Tu trabajo esta vez en la casa, empiezan a limitarle a las mujeres las opciones, a no dejarlas incluso salir a la calle, a tenerle que pedir permiso a su pareja para poder salir. Son situaciones que la vuelven cotidianas. Y ahí estamos ya ante una violencia. Lo malo es que eso tiene un termómetro y va incrementando. Y a veces las mujeres pensamos en la familia que no va a pasar de ahí. Que podemos manejarlo. Sí, y que es algo normal, ¿cierto? Todos molestan, todo el que no pega toma y el que no, no trabaja. Lo vamos justificando como un factor, como te digo, que se pasa a ser un paisaje nada más para las personas. Pero eso puede llegar hasta el feminicidio. Y es cuando se mata a la mujer por el hecho de ser mujer. Y ese caso también ha incrementado en el país. También hay un tipo de violencia que es el factor, digamos, sociopolítico. Cuando las mujeres también tienen otros espacios, a veces en la familia lo que tienen es un conflicto. Exactamente. Porque asumen que la obligación de la familia es solo de la mujer. Porque es mamá 24 horas. Y nada más falso que esto. La obligación de la familia es de todas las partes. Pero también digamos que el factor económico, el desempleo, incrementó y generó factores que generaron, digamos, más violencia. Ese puede ser otro motivo para este incremento, por lo menos este último año, ese factor económico. Y el factor también psicológico. O sea, el hecho de haber vivido algo que nunca históricamente hayamos presenciado, desde lo económico, desde lo psicológico, desde el miedo a la muerte, a una enfermedad que no conocemos todavía. Eso obviamente también altera y dispara unos factores. Pero por eso quería explicar que no es culpa de la pandemia, que no es culpa de terceros. Es una responsabilidad individual. A veces hay causas que son exógenas y otras que son endógenas, ¿cierto? Entonces hablamos de las exógenas esas externas que incrementan ese factor o que al menos lo detonan. Pero las que son internas, que a veces son situaciones que se han vivido desde la infancia y que desafortunadamente no se trabajaron. Entonces se vuelve a repetir el ciclo. Bueno, yo le invito a que demos un repaso a tipos de violencia que pueden presentarse en los hogares para que logremos identificarlo también, por supuesto, nuestros televidentes, en caso de que estemos inmersos ante una situación de estas y que es importante tenerlos presentes. Tipos de violencia. Comenzamos con la física. La que usted nos cuenta es la más evidente, es la más recurrente. Hasta que no lleguemos a ese punto, pues creemos que no existe violencia, pero sí la hay. Y se ejecuta con el miedo y la agresión. Se causan daños corporales, golpes o con objetos. En ocasiones incluso puede llegar hasta el uso de las armas. Seguimos en nuestros gráficos de violencia emocional. Esta es también una de las violencias más recurrentes. Es la que usted nos comentaba, que es todo el tiempo este discurso. La violencia psicológica. Que es la psicológica o emocional. Se hieren las emociones a través de humillaciones, de insultos, de amenazas. Puede afectar incluso la autoestima de la víctima. Esta incluso pensaría en lo personal, que es incluso más grave y más dolorosa que la física. Así es. Muchas veces has escuchado la frase de por qué se queda si le pega, por qué continúa. Esta es una de las causas. Violencia sexual, en la que interviene el contacto sexual de forma coaccionada. Existe la violencia sexual como incesto, en la que se obligan las relaciones sexuales entre familiares. Esa violencia, lastimosamente, también se ve mucho. Sí. Desafortunadamente ahora es hacia los niños, hacia los menores de edad. Y muchas veces por lastimar a la mamá lo que hacen es atropellar a los menores. El 95% de los casos de abuso sexual de los menores se dan en el entorno familiar o por alguien conocido, cercano a la familia. No por los desconocidos. Le enseñamos al menor a desconfiar del extraño, del desconocido, pero nunca que al interior de la familia es donde más sea este fenómeno. Tristemente al interior de la familia, aquí también abuso sexual se presenta cuando se obliga a la víctima a exponer esos gelitales o a dejarlos tocar por parte del agresor. Seguimos mirando los tipos de violencia, la violación. Con este tipo de violencia se obliga a la persona a tener relaciones. Entonces, definitivamente ya sí hay un contacto más estrecho, pero bajo amenazas o bajo algunas advertencias y obligan a la relación sexual como tal. Diana, en la familia esto es todavía más delicado porque se presume que hay una obligatoriedad de tener relaciones sexuales porque están conviviendo y siempre va a ser voluntario. Esa es la autonomía de la persona. Entonces, ese caso muchas veces pasa a ser percibido, pero se obliga, como tú estás diciendo la mujer, entonces no le merco, entonces no pago los servicios, mira a ver dónde se consigue la plata del mercado. Entonces, son violencias que se dan, que las naturalizan porque dicen es su obligación y no, siempre tiene que primar la voluntad de la persona. Bien, y la violencia económica también, lo hemos mencionado ya hace unos minutos, esta se refiere al exceso de dominio económico dentro de la familia. Yo soy el que trabajo, yo soy el que traigo el dinero, yo soy el que merco, yo soy el que pago los colegios. Se manifiesta por medio de restricciones financieras y bienes materiales. Esta violencia económica, digamos que se ha incrementado por lo que hablábamos, por lo menos en esos días que hemos tenido dificultades económicas, que ha habido desempleo, que han cambiado un poco las dinámicas en los hogares debido a la pandemia, ha sido más evidente. Sí, digamos que desafortunadamente las instituciones estaban cerradas, no había forma a veces de salir para denunciar. Pero la línea 123 mujer, digamos que se abocaba a muchas llamadas donde las mujeres manifestaban, digamos, esta violencia, las situaciones cotidianas. Tú tener al agresor 24 horas es distinto cuando él se va por la mañana a trabajar, tiene su rutina. Ahora ese espacio ya no se tenía, entonces obviamente se incrementó el tema de salud mental, es fundamental. Independiente del tipo de violencia, siempre va a haber una afectación a la salud mental de la persona y siempre afecta a la familia, siempre. Independiente que no sea contra los menores de edad, siempre va a repercutir en los menores de edad. Bueno, doctora, le invito a que hagamos una pausa. En Alodoc ya regresamos para seguir hablando del tema que elegimos hoy, violencia intrafamiliar. Estás viendo Alodoc. Regresamos a Alodoc. Hoy elegimos el tema violencia intrafamiliar y estamos conversando con la doctora Alexandra Virbiescas, que ella es directora del Centro de Conciliación de la Personería. ¿La violencia intrafamiliar es cíclica? Es decir, ¿podría en algún momento definitivamente terminar y lograr, digamos, una armonía al interior de un hogar? ¿O esto es algo recurrente y que va a permanecer por siempre si no actuamos? Mira, se puede tomar como un factor general, porque todos los casos son individuales, depende de la persona. Es muy difícil cuando no se reconoce por parte del agresor que genera violencia y no se somete a un tratamiento, a una ayuda psicosocial para trabajar su problema. Entonces, si no lo trabajan, esto mágicamente no desaparece, no desaparece a punta de chocolates, ni de salidas ni de flores, es un tema que hay que trabajarlo, que hay que interiorizarlo y que hay que darse cuenta que es un delito. O sea, no es una pelea de parejas, es un delito y tiene que ser trabajado como delito. Entonces, ya la relación de la pareja como tal depende de los trabajos que se hagan a nivel psicosocial para trabajar la problemática. Entonces, no siempre se da eso, muchas veces las mujeres se quedan esperando, ¿cierto? Porque llega la promesa después del golpe, después del maltrato, al otro día, con las flores, cuando vuelve a pasar y sigue sucediendo. Entonces, cuando hay un factor de violencia, estamos ante un delito. Un delito que hay que trabajarlo como es, como delito. No es que la culpable es la que denuncia y termina siendo la mala porque denunció. Exactamente. Y la gente a veces cree que el agresor tiene rostro. No, él es muy buena persona, es excelente ser humano, una cosa es de acá hacia afuera, ¿cierto? Su autonomía, su parte profesional es muy diferente a su parte familiar. Entonces, simplemente el tratamiento es como un delito, como un tema donde la mujer tiene que salir de ahí, de ese entorno violento y las menores de edad. Y se pueden obviamente dar casos donde las parejas resuelven su problemática y pueden volver a tener una vida en común, obviamente. Doctora, ¿un tercero puede denunciar violencia intrafamiliar, así no sea en su núcleo, en su propio núcleo, sino ante un vecino, un familiar? ¿Puede hacerlo? Mire, es un deber de las personas porque esa fortuna sí lo pueden hacer. Lo primero es que cuando se dan los casos, y lo hemos visto en muchas partes, hay abuso de menores de edad o la mujer termina siendo asesinada, la gente sale a decir, claro, es que todos los días llegaba a darle golpes, todo el día le estaba pegando, llegaba borracho a acabar con el niño, pero nadie dijo nada. Entonces, aquí hay es que prevenir y no lamentar, que es lo que siempre hacemos. Lamentamos la pérdida, lamentamos el bebé, el menor de edad que llega a la clínica, ya casi sin vidas y signos vitales, y salimos ahí sí a atropellar al agresor. No, es prevenir y es denunciar. Y no ratificar en las personas que eso es algo normal, ¿cierto? Que se acostumbre, que todos son iguales, que donde salga para otra relación va a ser lo mismo. No, eso es ratificarle la violencia a una persona, eso es revictimizarla. Bueno, vamos a mirar también, ¿cuáles podrían ser unas señales de violencia intrafamiliar para tenerlo presente, para estar alerta en nuestros núcleos familiares, marcas o heridas? Pues es evidente, si vamos a encontrar alguna de estas, pues evidentemente hay violencia intrafamiliar al interior de los hogares. Vamos a mirar otras señales, temor ante otras personas, inseguridad al hablar, mantener relaciones afectuosas con otras personas, esa puede ser una señal. Y es ese temor que empezamos a percibir de pronto, por ejemplo, nuestros hijos para dirigirse al papá o al contrario, para hablarle a la mamá o para hablarse entre ellos mismos o ante un hermano mayor, comienza a haber un temor que puede ser una sospecha. En las menores de edad se nota mucho en la institución educativa, porque mucho de lo que recogen en el hogar lo trasladan hacia la institución educativa. Y ese bullying, el matoneo que llaman, es a veces ese menor que ha sido agredido y violentado, que no puede desquitarse contra su agresor, ¿cierto?, porque está en condiciones de inferioridad y lo lleva a la institución educativa. Muy bien, bien importante este tema para estar alerta también con los educadores. De pronto ante alguna de estas señales. Es el entorno protector de los menores de edad. Exacto, también cuando notamos distracción, cuando estamos elevados, cuando estamos pensando en otras cosas, cuando notamos ese retraimiento también en los menores, pues puede ser alguna parte de estas señales de violencia. Continuamos mirando nuestros factores, miedo a salir de casa, ya sea para acudir al colegio o al trabajo. Esta señal es muy evidente, ¿no, doctora? Son señales de depresión. Lo que estamos hablando ahí, lo que estamos mirando son señales de depresión. Son señales donde ya la persona está afectada psicológicamente. Siempre hay un cambio. O sea, pero no quiere decir que el que está sonriendo, el que es alegre, no tiene violencia intrafamiliar. Desafortunadamente, a veces la escondemos y a veces no miramos o no mostramos esas señales. Es más fácil, sí, detectarlo desde los menores de edad. Seguimos mirando las señales. Obsesión con la limpieza puede ser otra señal. Él regularmente habla de lo sucio que está, a pesar de no parecerlo. Siempre se muestra muy preocupado por resguardar sus partes íntimas de manera obsesiva. Aquí hay ya mucho temor. Digamos que eso depende, ¿cierto? Cuando es el menor de edad, el menor de edad siempre da señales. Desafortunadamente, la familia no las escucha, ¿cierto? O cree que se lo está inventando, que los niños dicen mentiras. Lo más importante es, cuando nuestros hijos o nuestras hijas, o el familiar o el menor de edad nos diga que alguien le está haciendo algo, tenemos que escucharlo. Créeme que son más los casos donde el menor ya había dado señales y no se le prestó atención. Incluso comienzan a actuar de manera violenta. También cuando ya hay ese trastorno emocional, cuando hay ese miedo, todas estas manifestaciones de las que hemos hablado anteriormente, comienzan a presentar también situaciones de violencia, de agresividad. Seguimos mirando nuestras señales, nerviosismo constante, ya no son personas seguras, ya tienen susto de opinar, de hablar, de ellos mismos, autoestima está baja. Hay cambios, cambios evidentes como lo que usted nos ha mencionado. Pérdida del apetito. Muchas veces la víctima comienza a bajar rápidamente de peso. Otra señal, atentos, televidentes y padres de familia, porque esto puede estar ocurriendo también en nuestras casas. Humillación en público, el victimario siempre usará poner en ridículo a la víctima, el bullying que usted nos estaba comentando, y que puede ser muy evidente también en los colegios, en las escuelas, en las instituciones educativas, y autoculparse. Esta es otra de esas señales evidentes y que tenemos que estar, digamos, muy alerta ante cualquiera de estos síntomas que puedan presentar nuestros menores. Así es, y también tener muy presente que a veces los menores de edad no muestran su cuerpo. Utilizan manga larga casi siempre, pantalones, y es esa flagelación que se hace, el cuching que llaman, que es cuando se infiere herida, se lastima el menor de edad, entonces a veces normalmente era en los brazos, ¿cierto? Entonces son señales que a veces los papás no pueden ver porque respetan, digamos, la individualidad de su hijo o de su hija. Otras veces, como ya el tema del buzo se conocía, lo hacían en la espalda. Entonces siempre dan señales, siempre muestran, pero si estamos dentro de un conflicto, hay una familia disfuncional. Que esa familia disfuncional mire, esas señales es muy difícil, por eso es más fácil desde afuera darnos cuenta que ahí hay una violencia intrafamiliar. La institución educativa entonces se vuelve fundamental, ¿por qué? Porque empieza a mirar esos comportamientos de menor de edad. Muchas veces ellos acuden, obviamente, a su profesor o a su profesora para poder contarles lo que están viviendo en la familia. Bueno, doctora, le invito a contestar inquietudes que tienen nuestros televidentes y que nos han enviado a LODOC. Escuchamos. Mi nombre es Juan Manuel Chávez. Quisiera saber cuál es el primer síntoma de violencia al interior de un hogar. Primer síntoma de violencia, doctora. Bueno, lo que estábamos diciendo, cuando ya la relación de la pareja dejó de ser cómoda y agradable y empiezan a sufrir las personas, empiezan a generar agresiones, a lastimar al otro. Cuando ya se lastima al otro, cuando se insulta al otro, cuando se humilla al otro, no estamos hablando de una discusión. Ahí ya hay un síntoma de violencia intrafamiliar. Golpear a los hijos, maltratarlos, insultarlos, humillarlos a los padres también. Ojo que es un delito muy común, que los hijos también lastiman a los padres, los agreden físicamente, verbalmente, y los están humillando constantemente. Bien, vamos a escuchar otra inquietud que tenemos hoy en LODOC. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daisy Quintana. Quisiera saber si los menores de edad pueden demandar a sus padres y a dónde pueden acudir. ¿Los menores pueden demandar a sus padres por violencia intrafamiliar y a dónde? Estamos hablando que la violencia intrafamiliar, más que una demanda, es una denuncia, lo que se debe instaurar. Entonces, son mayores de 14 años, pueden acudir a la fiscalía, pueden acudir a una comisaría de familia para hablar de la violencia intrafamiliar. E independiente de la edad que tengan, siempre busquen un mayor de edad, siempre busquen a alguien que le tengan confianza y le cuentan la problemática que están viviendo. Pueden acudir también a la personería de Medellín, a la Unidad Permanente de Derechos Humanos para manifestar la situación que les está ocurriendo. Y CBF también es competente sobre ciertos asuntos que tienen que ver con los menores de edad. Hemos hablado de que violencia intrafamiliar definitivamente sí es un delito y así debe ser tratado. ¿Hay penas y castigos también para estas personas? Claro que sí, está tipificado del Código Penal. Tiene sanciones para el agresor desde la comisaría de familia, que es una instancia diferente y que no excluye la instancia de la fiscalía. A veces la gente no denuncia porque ya fue a la fiscalía. En la comisaría también se pueden tomar medidas y se dan sancionatorias desde el factor económico y puede también terminar la persona bajo prisión. Y dar traslado a la fiscalía. Entonces son delitos que no solo van desde el tema de sanción económica, del tema de distanciamiento hacia la víctima, que también es una medida que se interpone, el desalojo de la vivienda cuando el agresor comparte esa vivienda y también ante la fiscalía. Entonces son medidas desde lo económico, desde factores de prevención, como factores también de tipo penal. Bueno, la personería también tiene las puertas abiertas para escuchar al ciudadano, por lo menos, ¿cómo sería el proceso allí de acompañamiento? Bueno, desde el centro de conciliaciones que hicimos transformar, el personero le apostó al centro de conciliaciones con un enfoque diferencial. Y nosotros, si bien por obligatoriedad trabajamos desde la 640, los temas de familia, como regulación de cuota alimentaria, alimentos, custodia, cuidados del menor de edad, residencia, varios factores que se trabajan cuando en el momento descubrimos que hay una violencia también intrafamiliar, que puede confluir ante esas necesidades de la familia, nosotros remitimos al área penal de la personería de Medellín, también remitimos a la comisaría de familia. Entonces, mírame que independiente que la persona no nos diga, no aboque esa ayuda, nosotros somos personería de Medellín, garantes de derechos humanos, y es nuestra obligatoriedad hacer el traslado de la denuncia y activamos ruta. Ahora tenemos un grupo psicosocial, una psicóloga que cuando estamos ante esas situaciones que se detonan en la audiencia, hemos tenido hasta agresiones físicas dentro de una audiencia familiar, la psicóloga ya interviene. Entonces, tenemos ya un grupo articulado y desde ahí hay atención en crisis, se contiene, pero también se hace remisión a rutas, se activan las rutas. Bueno, pues doctora, gracias por su compañía hoy en Alodoc, por todo lo que nos ha contado y enseñado acerca de la violencia intrafamiliar, algo tan común en nuestros hogares que se puede prevenir, pero que tenemos que estar alertas a todas estas señales para evitar estas situaciones y sobre todo para actuar a tiempo, porque es un delito. A ustedes también gracias por acompañarnos, nos vemos en otra oportunidad en Alodoc. ¡Gracias!